Oración de la noche de hoy, lunes, 23 de septiembre del 2024. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Padre misericordioso, soy consciente de haber apartado mis ojos de tu camino. Sé que me he hecho sordo y mudo a tu palabra. Por eso vengo a implorarte perdón, a pedirte que tengas compasión de mi debilidad, de mi pereza, de mi falta de compromiso. Perdóname y conduce mi vida nuevamente hacia tu dirección. Guía mis pasos para que no vuelva a caer en el pecado. De igual manera, te agradezco porque hoy he vivido nuevas experiencias. He tratado a personas que nunca había visto. He obtenido nuevos conocimientos. Te doy gracias porque me concediste buenas amistades, unos compañeros de trabajo leales y serviciales. Gracias por las empresas que me ofrecen sus servicios. Por las personas que con buena actitud reciben mis inquietudes. ¡Qué maravilloso eres, Señor! Tu generosidad no tiene límites. Tu bondad es tan grande que nada te impide amarme y cuidarme. Bendito seas, Padre eterno. Cómo deseo tener la fortaleza para no volver a fallarte. Para vivir en armonía contigo. Para sentir la paz que sólo tú puedes concederle a mi corazón. Finalmente, Señor, te encomiendo en esta noche a los abuelos. Principalmente a los de mi familia. Concédenles alegría, salud y bienestar. Permíteles gozar de buenos cuidados, de amor y de respeto. Que todos sepamos valorar su sabiduría y agradecer todo lo que a través del tiempo nos han dejado. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.